Saludos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de reacción con este servidor Roberto Cacruz. Saludos a la matrícula, la matrícula en la casa, todo el que se ha matriculado, gracias. Si no te has matriculado, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal y ya quedas matriculado en el cuido. La matrícula son los que me dicen aquí abajo, Robert, reaccionate a este, reaccionate al otro, haz esto, lo otro. Si le gusta el contenido, dale a like, suscríbase, comente, comparte si quiere. Si no, no tiene que hacer un carajo porque nada es obligado, muchachos. Oye, hoy vamos a reaccionar a este chamaco que yo lo reaccioné hace como un año cuando empecé a hacer las video reacciones, ¿verdad? Hace un poquito más de un año. Se llama Dálico, es de Nicaragua. Y el chamaco hizo una canción que se llamaba, creo que se llamaba Leyenda. Leyenda, se llamaba Leyenda, creo que se llamaba Leyenda, que era esa misma leyenda. Se llamaba Leyenda y era básicamente él exaltando a las leyendas de Nicaragua. Una canción cabrón, un video bien hecho y es un chamaquito. Chamaquito, digo, digo chamaquito, no sé cuántos años tenga, pero yo soy un viejo ya. So, para mí es un chamaquito. Y sacó otra canción hace dos semanas que se llama Despertamos. Y vamos a hacerla. Oye, porque Nicaragua está en los ojos de todo el mundo. Acaban de ganar mis universos hace poco. So, la mujer más bella del universo es de Nicaragua. Vamos a meterle, muchachos. Como siempre digo, sin más preámbulo y sin hablar más mierda. ¡Adelante, Dálico! Y Erwin Acosta con la canción Despertamos. Entre los mar y a mitad del continente, hay una tierra donde está mi gente. Gente de esfuerzo que cree en el trabajo, somos pinoleros, venimos de abajo. Entre los surcos del maíz sembrado, se cuentan leyendas de nuestro pasado. Entre volcanes y entre los lagos, hay una fiera que no ha despertado. Ahora se siente, no sé de repente, que toda mi gente se despertó. Si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Unen los lazos de toda mi gente, somos Nicaragua, orgullo y pasión. Si es mi país, esa luz que brilla sin fin, soy piñol, está la raíz. Ni caso. Ni tal, ni chicas, eliminas de lo que continúa en televisión. No soy. Ni havia acto. Ni chicas. Ni chicas. Ni chicas, celui. Siربando. Lo grande es la sueña, desde Chatelle el hombre nos enseña Si no hay para acá cocinamos con leña, pues cocinamos con leña En Liga despertó, nada nos frenó, somos pinoleros por gracia de Dios Metimos patazos, llegamos a tajón, los más de acá chimba de la región Y despertamos, los más de acá chimba de la región Y despertamos, los más de acá chimba de la región Y despertamos, los más de acá chimba de la región Y despertamos, los más de acá chimba de la región Y despertamos, y despertamos 505 en la casa, cabrón, el Dalico Tú sabes lo que me ha gustado de este chamaco Primero, que es, tú sabes, el amor que le tiene a su patria es Admirable, cabrón Eso es, yo siempre voy a representar a PR 787 Levitown 00949, de ahí es que soy De Levitown Puerto Rico Este cabrón, igual que la otra canción también Era de su país, hijueputa Y necesito que alguien me diga, alguien de Nicaragua Por favor, por favor, en los comentarios Que me diga, ¿qué quiere decir? Aquí al final dicen Los más de acá chimba de la región Los más de acá chimba ¿Qué quiere decir eso? Como que, como que los más duros Los más de acá chimba Ahora se siente, no sé, de repente Que toda mi gente se despertó Si hay una tierra en todo un continente Hermosa y valiente Esa es mi nación Esta canción, yo siento que puede ser Usada como por un anuncio de cerveza Por un anuncio de De televisión de béisbol Cabrón, suena como eso ¿Verdad? Cuando empieza Entre dos mar y amistad del continente Cabrón, le metió, hijueputa Y yo, y Yo creo que este es el estudio de él Entiendo So, básicamente, él está en su cuarto Él está en su cuarto So, este chamaco está joseando Está haciendo lo de él Se ha comprado sus cositas Cabrón, y le está metiendo duro Le está metiendo duro, duro, Dalico Nicaragua, a mí Me gusta Nicaragua con cojones Fui una vez Estuve en San Juan del Sur Estaba planeando a ir de nuevo Este año no pude ir Pero el año que viene De seguro voy a bajar para allá Quiero ir al boom El que sabe, sabe Nicaragua, la playa, el boom Que tienen unas olas Perfectas So, ir para allá A surfiar un rato Cabrón, Dalico No le baje, hijueputa No le baje Que ya tú veras que vas Vas a llegar Una cosa Una cosa que me di cuenta es Bueno, dos cosas Uno, tiene la gorra Del equipo nacional Firmada Cabrón, por abajo Todas las firmas Y dos Tienen Cuando salen con la cerveza A lo mejor Esta es la estrategia Salen con la cerveza Pero no la enseñan No voy a decir Que cerveza hay Yo sé cuál es Porque yo estuve allí Y hay dos cervezas grandes Y yo sé cuál es esa Una es Que rima con moña Y otra rima con Otra rima con No, no voy a decir La otra que rima con lo otro Es esa que ellos tienen ahí Pero será que ellos Le taparon el logo Para venderle la canción A la cerveza Para que la usen Para un anuncio Oye, muchachos Se la saben todas Aquí celebramos con nuestra cerveza Aquí celebramos con nuestra cerveza Yo a ustedes los llamo Cabrón A la gente de la cerveza Y les digo Oye, te tengo esta canción Ponganos en su televisión Te la vendo Uy Mira Vamos a ser chavos Dalí, Cozumba Háblate con el manejo Que se tire en esa La cara oficial De la cerveza De nana De esa que tienes ahí Y si no Le vas para la otra Para la verde Esa es la roja La otra son la verde Oye, que te la compre Muchachos La matrícula encendida Si les gustó el contenido Denle like Suscríbase Comente Comparta Dale Sigue rompiendo Nicaragua en la casa Desde PR Un abrazo cabrones Los quiero